Sobre todo los trabajadores de aquellos más necesitados y las distintas organizaciones estamos en conjunto en una lucha que llevamos ya de un año y medio donde no vemos ninguna política que vaya en consecuencia con los trabajadores y aquellos que, como dije anteriormente, de aquellos que menos tienen. Por lo cual creemos necesario ya, nosotros habíamos dicho desde un comienzo que íbamos a ser pacientes, lo necesario, ¿cierto? Ya viendo que estas políticas neoliberales no tienden a cambiar en absoluto entendemos que tenemos que salir a reclamar por los derechos de los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo profundo que hemos tenido por la regulación de la importación donde está dejando realmente a todo el país una situación de pérdida de fuente de trabajo que uno no esperaba en un corto plazo como el que está ocurriendo, por lo cual entendemos que es el momento de que nos empecemos a expresar en contra de este tipo de políticas que perjudican a los trabajadores y a aquellos asalariados. Algunos empresarios dijeron tiempo atrás, si había tanto problema para los trabajadores ¿por qué no reclamaron antes? A ver, no sé a qué se refieren. Es decir, nosotros hace un año y medio atrás discutíamos paritaria donde la discusión se centraba en la canasta básica que hoy está entre 24 y 26 mil pesos y hoy la discusión de la paritaria se centraliza en sacarlo de la línea de pobreza que son los 13 mil, 14 mil pesos. Esa es la gran diferencia, ese es el fuerte ajuste que han hecho sobre los trabajadores y que lo quieren profundizar y que quieren hacer flexibilización laboral para tenerlos a merced y a voluntad de este tipo de empresarios que han manifestado este tipo de situaciones. ¿Todo apunta ahora para el 22 de este mes en Buenos Aires? Sí, efectivamente. Nosotros, no obstante, nuestra regional ya en un plenario ha certificado una estrategia de lucha donde se comienza hoy día y seguiremos el día 30 en un plenario de los regionales de CGT de toda la provincia para poder en conjunto de todas las regionales de nuestra provincia llevar medidas también que acompañen los reclamos de los trabajadores en nuestra provincia. Y seguramente que el 22 vamos a estar acompañando a la marcha de todos los trabajadores en Capital Federal. ¡Gracias!